Gracias por continuar con el programa. Hablamos del rito, de uno de los ritos anuales, es el incremento salarial el 1 de mayo, como ya es parte de las costumbres del presidente O. Morales hará los anuncios. Uno de los más esperados es el incremento salarial. Una gran parte de los trabajadores no podrá quejarse porque el gobierno, los gobiernos de Evo Morales se han caracterizado por eso, por una protección y un incremento salarial que ha dado cierta estabilidad en cierta manera de mirar la cadena, pero ha generado ciertas desigualdades también. De esto hablamos hoy. Hoy me acompañan dos economistas con plumaje distinto. Voy a presentar a mi derecha Lourdes Montero. Lourdes, usted es columnista de La Razón, amiga del programa, economista social. Gracias por acompañarnos y por darle una otra mirada. Creo que usted ve más allá del número y por eso le hemos invitado. Muchas gracias, Claudia. Y se encuentra a mi izquierda Rodolfo Erostegui, usted es economista laboralista, también es amigo del programa. No se quiere venir todavía a La Razón, yo sigo esperando, pero es muy amigo del programa laboralista, así que usted tiene que ver también más allá de la cifra y desde el lente de los derechos laborales. Decía yo que los gobiernos de Evo Morales se han caracterizado por eso, por una protección al trabajador, por lo menos en la teoría, porque luego hasta el propio trabajador puede encontrar algunas paradojas. He visto en algunos lugares comparaciones del tipo, desde que está Evo Morales el incremento salarial se ha dado en más de 300%, pero no así en la productividad. ¿Esto hace sentido? ¿Es una buena entrada al programa o es una entrada falsa, Lourdes? ¿Hace sentido discutir los ingresos salariales? Son un tema central en Bolivia, porque según diversos estudios, la lucha contra la pobreza, que es como el horizonte que todos quisiéramos tener en este país, tiene una base muy sólida en estos incrementos salariales que tú dices han ocurrido en los últimos 10 años. efectivamente ha habido un 300% de incremento en los ingresos, en realidad en el mínimo, y luego un 90% en el básico. Ese es, digamos, el crecimiento salarial. ¿Podemos recordar la diferencia? Sí, el mínimo es un salario que se establece como lo mínimo que tú puedes negociar por la fuerza de trabajo de alguien. Se establece en el sentido de lo que necesita una persona para reproducirse y para mantener a sus hijos y a su familia. Se calcula usualmente en función a la variable de cuánto cuesta la canasta familiar, cuánto, digamos, tú necesitas para comprar lo básico, pagar educación, pagar salud y alimentación, vivienda, vestimenta. Y por tanto, como podrás comprender, esta composición de la canasta es muy discutida. Y también es un dato políticamente muy complejo. Variable, porque del otro lado hay un tiempo completo. Es decir, ¿no puedo pretender un mínimo por un medio tiempo o sí? No, un mínimo es por un tiempo completo. Es una formalidad sobre la cual tú comienzas a negociar. Un parámetro, ¿no? Es un parámetro sobre... Hay un supuesto de que nadie podría vivir con menos del mínimo, ¿no? Y el básico es tu sueldo. Es cuánto yo valoro lo que vale Claudia y entonces sobre eso es lo que yo te pago, ¿no? Y sobre ese básico también se calcula tus costos sociales, que no necesariamente tú los recibes cada mes. Sino yo como empleador tengo que pensar que si le pago 100 a una persona, debo tener seguramente 170 para pagar todos los servicios sociales que componen tu salario. Esto queda solo en la tema. Entonces, Rodolfo, y ya le he hecho varias veces la misma pregunta, porque creo que forma parte del debate. Es un parámetro que luego también se va a convertir en un parámetro en lo no formal, porque estamos hablando de puestos de trabajo asalariados, todo bajo la norma y legal. Pero para la señora que hace empanadas en la noche, sale a vender en la mañana con sus tres canastas, ¿para ella también tiene que ser un parámetro o no? O estamos hablando solamente de esa franja que no es mayoritaria, que sí implica a los salariados, pero no a toda la otra gente que tiene que mantener también a su familia, tiene que sobrevivir y no está regido legalmente por estas leyes. Sí, muy buena esta tu pregunta, ¿no? El asunto es el siguiente. Cuando se fija el salario mínimo, que es el salario que le faculta al Ministerio de Trabajo, la ley, la Ley General del Trabajo dice, el Ministerio de Trabajo fijará periódicamente el salario mínimo, no le faculta a fijar el salario básico del trabajador o el salario nominal de un trabajador, es el salario mínimo, hay que hacer esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno fija, por ejemplo, el salario mínimo son 2.000 bolivianos, pero lógicamente en el sector informal esto no tiene ninguna repercusión, sobre todo si soy un trabajador cuentapropista, como la que tú describías, pero esta señora, si está recibiendo menos ingresos que esos 2.000, va a tener la aspiración de tener un trabajo como asalariada porque ahí va a recibir los 2.000, pero no solo los 2.000, como bien señalaba Lourdes. El salario tiene dos caras, una cara es la que recibe el trabajador, es su salario nominal, el salario mínimo nominal, es decir, cuánto le estás pagando. Y por el lado del empleador es el salario costo, son los 2.000 del salario mínimo, más la caja, más esto, más lo otro, más no. Entonces, eso se hace un monto mucho más alto. Entonces, la persona que está en el sector informal y está recibiendo menos salarios, va a tener una idea o va a tener la aspiración de querer ser asalariada. Eso es bueno, pero si hay mucha gente que está queriendo subirse al caso de como asalariado, hay una mayor oferta, entonces los salarios van a tender a bajar. Para los nuevos ingresos, no para los que están empleados. Oferta y demanda, otra vez. Hay un tema, dice, esto no funciona tan así. Pues sí funciona. Cuando vino el boom de la minería, en Sucre no había un trabajador y si tú querías arreglar una tubería en tu casa, tenías que conseguirte un ingeniero sanitario para que te arregle eso, porque todos los demás estaban en la minería y lógicamente los honorarios para este tipo de trabajo estaban demasiado altos. Y no se da, perdón, el gancho inverso de que, ah, yo asalariada cumpliendo, marcando tarjeta, me mandan memos dependiendo de un jefe. Mejor hago empanadas. Mejor hago empanadas y saco mis tres canastas sin cumplir horarios, sin hacerme gritar con nadie. O me compro un minibus, mira, me integro a esta ruta solamente con las carreras que voy a hacer. No hay también ese otro gancho de nos desatamos de este patrón y nos volvemos pequeños empresarios o esto no es posible. Todo depende de la situación en que se encuentre la economía. Seguramente en un boom económico como el que habla Rodolfo, te conviene salir a vender empanadas y vas a ganar mucho más. Pero si tienes 30 señoras en la cuadra vendiendo las mismas empanadas, tu ingreso baja menos. Eso pasa por una decisión personal de cada sujeto económico, diría la economía. Y oferta y demanda también. Y oferta y demanda. Pero lo interesante es esos 2.000 bolivianos, pensar es harto, es poco, es caro, es barato. No tenemos una relación de a qué nos referimos con esos 2.000 bolivianos. Por eso se habla mucho de la canasta básica. Ahora, la canasta hay una brecha gigantesca también en fijarla. La COP entra siempre a la negociación fijando sus aspiraciones de una canasta básica en 8.000 bolivianos. Ellos dicen, una familia de 4 personas necesita al menos 8.000 bolivianos para vivir. Luego tenemos otro dato. ¿Usted qué piensa de eso? Ahora te hago la brecha. Te hago la brecha. Luego tenemos otro dato. El INE tiene una fijación de cuánto es lo que necesita una persona para no ser pobre. Para vivir, digamos, en una situación digna, que no amerite caer en la pobreza. Y como te digo, hablar de salarios y hablar de remuneración tiene que ver con la discusión de cómo combatimos la pobreza en el país. Porque es el principal factor de combate. No son los bonos. Es el ingreso de las personas lo que los hace menos pobres. Y ellos establecen que 760 bolivianos en el área urbana y 550 en el área rural sería lo que necesita una persona para vivir. Estamos con dos cifras alejadas. Entonces, si tú imaginas que una familia de cuatro personas necesita 3 mil bolivianos según el INE para no caer en la línea de pobreza, diríamos que estos 2 mil bolivianos de salario mínimo está por debajo de eso que establecemos como una necesidad de una familia media de cuatro miembros para vivir fuera de la pobreza. Es decir, un trabajador que recibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Entonces, le pregunto a usted si fuera ministro. No, gracias. Dicen, no, gracias. Pero diga. Ministro, viceministra, ministro, viceministro, ¿cómo hacemos? ¿Dónde ponemos a partir de esto que dice Lourdes, de la cifra que del INE, de lo que dice la COV? Porque además esta semana hemos batido récord en alejarnos de la pobreza según algunos informes. Entonces, parece que vamos por buen camino. Es una aspiración compartida por toda la sociedad. Y estamos bien porque esta semana hemos batido récord. Todavía no he puesto acá a los propietarios, a los responsables de las empresas porque el cuento será otro. Pero, ¿dónde les fijamos entonces el salario? ¿Qué es lo justo desde lo que acabamos de decir? Mira, yo coincido con Lourdes, pero simplemente quisiera aditamentar o complementar lo siguiente. El salario es la mejor medida o es la mejor política social que pueda tener un Estado y política. El salario te da seguridad social, te da un futuro en el cual te puedes jubilar, lo cosa que no te da en el sector informal. Puedes estar ganando mucho más que como trabajador asalariado en el sector informal, pero cuando llegues a la edad que tengo yo, pues ya, las cosas van a decir, ¿por qué no he sido asalariado? ¿Por qué no he cotizado? ¿Por qué? Ahora no tengo jubilación. Entonces, la mejor política de cualquier Estado, la mejor política social es el salario. porque el salario complementa todo esto, pero no solo complementa toda la vida del trabajador, ¿sí? Él está dando atención médica y aquí nadie debería estar discutiendo que pongan más hospitales al Estado, sino es la caja nacional de salud, la caja petrolera, etcétera, que tengan que estar haciendo esto. Tienen bonos para educación de los hijos, tienen todo a través del salario. Yo me he criado, pues, yo he nacido en el Valle Florido de Catavi, como siempre digo, y lógicamente mis padres trabajaban en la Comibol y yo tenía todo. Los juguetes con los que yo jugaba eran similares a los juguetes de una persona que no era empleada de Comibol, sino era un trabajador obrero, obrero, minero. Entonces, íbamos a la misma escuela, todos, el hijo del gerente y el hijo del portero, por decir algo. Pero, además de todo eso, lo que quiero señalar con todo esto es que el salario te da ciudadanía, es decir, tienes derechos, es decir, la ciudadanía, no sólo el hecho de tener un carnet y poder ir a votar, etcétera, etcétera, sino que es una persona que tiene derechos. Los derechos laborales y sociales están desarrollados en la Ley General del Trabajo, están en la Constitución, pero se plasman en la Ley General del Trabajo. Por eso es tan importante reformar esta ley porque los derechos sociales han evolucionado muchísimo. Esa es la razón de ser. Más allá de esta discusión de flexibilidad o rigidez de la ley, no, es que la Ley General del Trabajo plasma todos los derechos que tiene un trabajador, tiene derechos a un salario digno, tiene derechos a la posición de tener seguridad social, tiene derecho a una jornada, tiene seguridad industrial, tiene, bueno, todos estos, y eso te hace ciudadano. Para mí, ahí es donde está el ciudadano. Eso está en la teoría. El problema es que eso no se va a dar en la práctica, Lourdes, porque si el dueño de la empresa no paga las FPs, no paga la caja, no paga el salario, es decir, el dinero no sale del bolsillo de Evo, ni del buen corazón de Evo, ni del actual gobierno, sale de las empresas, estoy hablando del ámbito privado, porque en lo estatal efectivamente sale del Estado, pero me refiero al ámbito privado donde los responsables, dueños, ejecutivos de las empresas tienen que velar porque ese dinero esté en nuestra caja y se pueda cumplir en fecha con los salarios, con los aportes a las AFPs, a la caja, por mucho derecho que uno tenga si tu empleador no ha cumplido con la caja, no te van a atender, ya no hay ciudadanía, no hay derecho, no hay nada y en la caja lo saben. Entonces, si he tenido como empresario mediano, grande, que cubrir el doble aguinaldo, los aportes a las AFPs, la caja, en el caso de los medios, el seguro de vida de los periodistas, los salarios, seguridad industrial, hoy el Ministerio de Trabajo está, pero están como los suecos, están apretando, apretando. ¿Qué pasa si yo no llego? O sea, y los derechos de los empresarios también, no por derechos, no porque nos simpaticen, sino porque tenemos que cuidar la cadena, esta cadena de mercado para que las bolsas de dinero puedan atender estos derechos de las bases piramidales. Sí, efectivamente, la amenaza permanente cuando entramos en este ciclo que yo siempre lo digo que es un ritual muy conocido ya, inmediatamente la declaración de la Confederación de Empresarios Privados y de asociaciones de otro tipo de empleadores dicen despido, esto va a provocar despidos, ¿no? O sea, no puedo más, hay mucho, no tengo la ganancia o la renta que yo aspiro y por tanto los más pesimistas dicen me van a obligar a cerrar mi empresa, ¿no? Efectivamente, esa es parte de la ritualidad del diálogo, así como la COFI a su canasta básica en 8000 bolivianos, los empresarios amenazan con despidos, ¿no? Estos procesos no se dan, según varias investigaciones en América Latina, lastimosamente no tenemos una específica para Bolivia, incrementos modestos, quiere decir por debajo del 10%, no generan despidos masivos, ¿no? Más bien ayudan a esta franja de trabajadores que están en el salario mínimo, trabajadores con bajo, a salir de los niveles de la pobreza, ¿no? Se distribuye mejor la riqueza. Se distribuye mejor la riqueza a través de todos estos beneficios que estamos hablando vienen con el salario, ¿no? Estos derechos sociales que vienen con el salario, ¿no? Sin embargo, en Bolivia se discute mucho una especie de, digamos, grupo privilegiado que algunos dicen lo constituyen el 18% de los trabajadores, otros más optimistas dicen máximo llegan al 30%, que son el sector salud, magisterio, empleados públicos, que son, digamos, y trabajadores de empresas privadas que están bajo el régimen laboral, que tienen este empleo del que Rodo nos hablaba había en Catavi, es decir, con todos los derechos cubiertos, ¿no? Que es un imaginario, coincidirás conmigo que prácticamente ya nadie tiene ese régimen laboral, ¿no? Ahí coincido mucho con la idea de reformar la ley general del trabajo, pero además que considere la profunda heterogeneidad de las empresas, porque tú hablas de un empresario como si fuera este señor de cuello blanco con corbata sentado detrás del escritorio que toma decisiones sobre su gran empresa. Los empresarios en Bolivia son trabajadores junto con sus trabajadores, 70% del empleo que generamos está en las pequeñas empresas. ellos son los que tienen mayores dificultades. ¿Estas no han cerrado según los estudios a los que se refieren? No, el problema de esas empresas es que comienzan a chicanear, a negociar, a salirse un poquito de la regla, a no cumplir todo. A ti como trabajador te digo, mira, no púrate este beneficio. Voy al ministerio y las reviento a usted. Yo creo que todavía tenemos todo un régimen laboral de negociación cara a cara. No todos llegan al ministerio del trabajo. Yo te diría que escaso son los trabajadores que deciden ¿por qué? Porque ahí hay una trampa. Tú puedes pasarte cinco años en juicio laboral, tienes que pagar un abogado laboralista, prefieres decirle ya ¿cuánto me quieres pagar? Ya págame. ¿Por qué? Porque hay una precariedad también en el control de cómo aplicas la ley general del trabajo, ¿no? Entonces, hay ahí todo un mundo que la ley general del trabajo no la considera porque sigue legislando para los trabajos como en Catavi, ¿no? Que serían aspiracionales de todos los que estamos presentes. Yo creo que todas esas consideraciones tenemos que dialogarlas de manera transparente y ahí la COP ha perdido eficacia de representar a esos trabajadores. Representa esta élite de trabajadores privilegiados con empleos estables y por eso esta negociación de la COP un poco nos parece lejana, no es nuestra. Ahora hay una, porque usted hablaba de sándwich, hay otro sándwich que es uno que me preocupa también y es que en la pirámide salarial tenemos a los jefes que ganan más, los semijefes y terminamos en la base que son los más que ganan menos en esta pirámide salarial. Pensemos en una fábrica, en una empresa mediana, grande. Resulta que la obligatoriedad de estos incrementos salariales dictados por el Estado y anunciados con pompa el primero de mayo por Evo Morales afectan obligatoriamente o benefician obligatoriamente a algunos, pero de la pirámide hacia arriba ya no es obligatorio. Entonces, cuando escasea el dinero que pese a estos estudios hay empresas que realmente tienen que arañar la tierra para tener los salarios y cumplir con todas las obligaciones si se marca en la legalidad, resulta que no paga los top al jefe, al otro jefecito, al otro jefecito, pero a los jefes de más abajo porque no es obligatorio. Entonces, si yo necesito dinero no voy a incrementar a toda esa parte de la pirámide que no es obligatoria, pero sí a la que es obligatoria. Entonces, hay esa intersección de lo no obligatorio y lo obligatorio que se va acercando. Un año, dos años, tres, cuatro, cinco, seis, siete y todos los que no han recibido incremento se queda paralizado y la parte superior de esa pirámide que sí es beneficiada empieza a subir, a subir, a subir hasta que se junta o sobrepasarla. hay una clase sándwich ahí también complicada. ¿Qué se hace, Oscar? Mira, yo hace poco no voy a dar el nombre de la empresa, por razones obvias. Llego a hacer un trabajo de seguridad industrial, preparar a la empresa para que pasen revisiones, etcétera. y resulta que el ingeniero con el que yo trabajaba, la empresa lo vio que era muy buen ingeniero y le dice ¿por qué no te quedas con nosotros? Te ofrecemos el cargo de encargado de todo lo que sea la calidad de la empresa. Bien, semejante cargo. Y le dice tu sueldo son 2.500 bolivianos lógicamente con descuentos estás hablando de 2.100 algo efectivamente de ingreso del trabajador. El otro los mire le sabe que yo trabajando una semana con Rodolfo no gano el doble de eso. Y dice y el empresario no 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 comprendía pero es lo que pagamos y ese es el asunto que la base social ha estado con esta cosa de inversamente proporcional el incremento ha ido subiendo la clase el sector de los trabajadores con la responsabilidad de hacer funcionar las máquinas etcétera que es una gran responsabilidad no estoy diciendo que es una mucha irresponsabilidad pero los otros los que firman cheques los que pueden ser enjuiciados los que pueden de todo empiezan a quedarse y entre lo que es responsabilidad y lo que no es tanta responsabilidad de la organización del proceso hay cada vez menos distancia y por consiguiente la gente prefiere quedarse en esto pero averiguando yo voy averiguo en otra empresa y también al no es gerente es un encargado le pagaban de producción le pagaban 2.500 bolivianos y los trabajadores todos los otros trabajadores tenían el salario mínimo 2.000 entonces ya no hay diferencia ya no hay incluso las jerarquías que tienen que haber dentro de la empresa ahora respecto a algo que tú señalaste la seguridad social los principales evasores a la seguridad social son el estado no las grandes empresas esas sí tienen mucho control y en las pequeñas empresas estado y pequeñas empresas son las que evaden a la seguridad social por todas estas cargas sociales y todos estos costos que que están sujetas las pequeñas empresas sobre todo ahora esto último que decía Rodo no justifica de alguna manera esa caricatura que ha estado circulando en varios medios y en boca de la gente también que dicen ahora ya con el Evo Morales ya no se valora a los profesionales con Evo Morales los profesionales no hacen sino reducir su sueldo y no consiguen trabajo entonces para qué voy a hacer estudiar a mis hijos pagando colegios sacándolos del país en excelentes universidades si con Evo Morales no hay ni reconocimiento del grado profesional sus salarios están bajando ¿sigue siendo una caricatura o hay un punto de conexión con lo que acaba de decir Rodo? Hay un punto de conexión yo diría incluso lo podemos respaldar con algunos datos de investigaciones que dicen que el rendimiento por año de escolaridad ha ido cayendo ¿no? tiene dos explicaciones esto primero que los que ganaban poco han partido de muy poco y efectivamente han crecido bastante ¿no? hay un fenómeno del cual nos debemos sentir orgullosos es de que la brecha entre el que gana más y el que gana menos se ha ido cerrando hay menos desigualdad hay menos desigualdad esto te genera una serie de también procesos sociales de integración ahorita está muy de moda hablar de la nueva clase media yo creo que muchos de los trabajadores de los que Rodo habla son esa clase media ¿no? que están es decir hemos partido de muy abajo y por eso han crecido muy rápido y un salario de dos mil bolivianos ahora se puede considerar el adecuado primero en ese campo yo diría de que es bueno que se cierren las brechas ¿no? no es un problema el segundo tema tiene que ver con la posibilidad de ese incremento en términos del contexto más general ¿no? cuando tú eres un asalariado no calificado eres el primero en salir del mercado de trabajo si hay desempleo y ahorita lo estamos viviendo ha habido un desaceleramiento de la economía y las primeras en salir han sido las mujeres y los primeros en bajar sus salarios han sido los menos calificados ¿no? es decir puede haber un momento en que tú sientes que tu tu trabajo no calificado está sobrevaluado en el mercado pero es muy vulnerable porque inmediatamente va a haber una contracción económica la primera en ser despedida o la primera que va a reducir su ingreso va a ser esa fuerza de trabajo no calificada ¿no? entonces tal vez en una fotografía de corto tiempo haya una sensación de que ya no te rinde ir a la universidad o a la escuela pero tú eres más capaz de sostener tu empleo en periodos de crisis y hay otro tema en el que ya no nos vamos a meter porque ya acabó el tiempo y es las diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras porque una mujer con los mismos grados académicos puestos responsabilidades cada menos se habla del gran robo de la historia porque esto ocurre en todos los países pero no me voy a meter en esto porque no tengo tiempo simplemente les voy a decir que todos estos argumentos que hemos intercambiado los hemos hecho entre dos especialistas blancas ovejas porque si fueran ministro viceministro y yo presidente pues la presidenta sería yo estaríamos pero a través más que hablando más que hablando de estos elementos técnicos de economía de lo político de si nos traemos de nuestro lado la COP de que cuidado nos quiebre y ya cuando entramos en una discusión política estos argumentos a veces van perdiendo peso bueno veremos que juego político hacen como muestran sus cartas este gobierno con una perspectiva electoral próxima con una nueva luna de miel con la COP a ver cómo sale lo comentaremos después yo gracias gracias a Lourdes Montero nuevamente a Rodolfo Herostegui he aprendido espero que usted también y comentaremos ya los ecos políticos de lo que se viene el primero de mayo por acá la COP sigue manejando versiones los empresarios el gobierno tendremos la no sorpresa el uno de mayo gracias por habernos acompañado que disfrute de su fin de semana no es ni 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 Gracias por ver el video.